Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien y pues hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y pues hoy estamos aquí en Daurup Hill y vamos a intentar pasarnos una torre con Neblina y antes de comenzar quería mandar saluditos a... Un saludito para Edith's Amen, un saludito para Froggie barra baja Roblox1, un saludito para Isa, un saludito para Freddy, un saludito para Michelle Villa Alta y pues bueno recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos y pues nada más que decir, comencemos. Vamos a comprar enseguida la Neblina, ay Dios, esto me va a costar caro, ayuda, me cuesta caro, muy caro, ¿qué dicen? ¿qué dicen? Ay no, que tengo miedo, ¿qué dicen? ¿qué dicen? Si me dicen no, que no, tengo un poco de miedo porque me pueden decir no, me van a así como, no sé, se van a enojar conmigo, así que... Ay no, no me gusta este, ay, veo súper mal, ay, menos mal que me sé este de memoria que digamos, o sea, sí me lo sé, pero... Ok, así veo un poco más, hola, ¿qué hay que hacer? ¿para dónde voy? Ah, aquí, ok, 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 ay, este nivel ¿qué? Ay, 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 esto me da mucho... ay, nervio, ok, vamos, sigamos, sigamos, ok, nada mal por ahora, o sea, estoy a punto de terminar... Terminar la torre, choqué, ah, eso dolió, ay, me quedé sin... era por el otro lado, eso me pasa por... no sé, hay que casi la embarro otra vez. Ok, no he muerto, eso es bueno, mejor no digo nada, si no me muero, así que nada más que voy por aquí... Muero o me caigo, eso sí, me muero o me caigo. Ay no, no me gusta este, no, 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 ese lo tengo en mi juego y no me gusta para nada, o sea, no sé para qué lo puse, bueno, deben ser por los colores nada más. Y pues bueno, si quieren jugar el juego que hice para ustedes, bueno, está en la descripción, dime que este es fácil, ay, este es fácil, eso es muy bueno. Ok, sigamos por aquí, le meto con... sí, sí, corre, 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 voy a llegar, voy a llegar, me pasé una torre de Tower of Hell con neblina, eso es bueno, eso es bueno. Lo hice, ya toqué, no, así sin ningún problema tocamos nada más, o sea, así nomás, así que ahora hay neblina, ay, no veo nada, ahora intentaré bajar... Oh, ok, bajé, ¡ay, murí! Ok, terminamos la primera torre, ahora vamos a la segunda torre. Y pues bueno chicos, aquí estamos en el segundo nivel, esperen un poco, estoy con la calidad del máximo, no sé cómo se verá el video. Ay no, espero que no se bugeé, espero que no se me desconecte, como es que he grabado un montón de veces este mismo video y que siempre se me ha desconectado, entonces espero que este resulte chicos. Y pues bueno, ay Dios mío, ok, vamos por aquí, ok, esto por aquí, este nivel ya lo he visto, ok, eso es bueno. Ay, ok chicos, recuerden que todos los avanzados hago directo, si alguno no he hecho es porque no he podido. Bueno, ay no, 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 me caí, no, estaba a punto de llegar, o sea, me faltaban nada más que solo dos niveles. Bueno, ok, ahora es hora de ponerme veloz, así, no sé en dónde me caí, no me acuerdo, así ya me acordé, es que tengo una mala memoria, así que vamos rápido por aquí, o sea, ya quiero llegar ya. Es que no, ya tocaron, voy a añadir tiempo extra, ay no, me faltó la neblina, perdón, es que yo, muy mala que digamos, me faltó la neblina. Estoy gastando mi dinero por poner tiempo y neblina donde no voy a poder ganar, ayuda, gis, gis. Ay, ayuda, no, no, esto es súper malo, o sea, no me gusta para nada. Nada, ok, es súper complicado. No, no sé cómo hacerlo, o sea, no, me fui, imposible, ok, no, qué mal, no me lo podré pasar, o sea, está súper difícil. No, no es por la neblina, sino es que no sé, es que no sé por qué yo, mi mona, no, 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 no caben esas cosas, entonces, yo qué sé, es muy difícil, o sea, nadie puede ser más alto ni más bajo, súper complicado, o sea, yo no sé cómo pasarme este tipo de cosas. Ya lo logré, no sé cómo lo hice, pero hice como un lado de derecho y después me puse al frente, qué sé yo cómo lo hice, o sea, nuevo truco para que usen, listo. Ok, ok, me falta más tiempo, no, no, no voy a quedarme aquí a esperar la cosita, no, 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 están locos. Ya saltamos, ay Dios, esto me da miedo, ayuda, ay no, ok, saltamos directo aquí, me voy, me voy, ay no, tengo un minuto, un minuto, nada más, un minuto, ahora cero segundos, no sé, un minuto nada más, por ejemplo, para pasarme esta cosa, ay no, 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 no. No, no, segunda torre fallida, y pues bueno, vamos a esperar que sea la otra torre, porque no me va a dar ni tiempo para hacer nada, así que la otra torre, y si me muero, no, lo logro, y listo. Y pues bueno chicos, ya llegó el otro nivel, así que ponemos neblina enseguida. Así que vamos por aquí, por aquí, ay Dios mío, no me gusta para nada este nivel, o sea, es súper difícil, no es difícil, digo, o sea, no, 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 muri, muri, muri. No, es que, ojalá se muera el que puso esta cosa. No, no me gusta eso, no, no, ¿por qué? Me dicen así, ¿por qué? Pero si yo, ¿qué? No, 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 ¿qué hice? Ahora todos me odian en este juego, pero bueno, no me importa, así que vamos a seguir, es que así es el reto de mi canal, así que vamos por aquí con mucho cuidado. Ay, no me gusta hacer esto, o sea, es súper difícil, no veo nada, entonces no puedo ver lo que me viene más adelante, que digamos. Esto, se me ve, ay no me gusta este, es súper difícil y complicado. Ok, me voy a subir aquí nada más, ay Dios, sube, sube, eso sube aquí, aquí, ahora tienes que calcular, perfecto. Ok, esto por aquí, perfecto, ay, esto, esto, ay no, 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 ay, 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 ok, no, ok, perfecto, nada malo va a pasar aquí, no, nada malo. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Ok, ok, perfecto, apenas llevamos no sé cuánto, pero no me gusta este, no, ayuda, no, en serio, ayuda, a ver, ¿cuánto va esto? Ok, pasa uno y ya, sube. Ok, no, en serio, chicos, esto no me gusta, o sea, ¿qué pasa otra vez? No, otra vez, ya. ¡Ah! Ok, chicos, oh, por Dios, uno, ya, ok, esto va, o sea, es súper, no, complicado, no, 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 este no, 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 necesito luz. ¿Alguien tiene una linterna? A ver, ¿dónde hay linterna aquí? No, que no hay linterna. A ver, estoy por ponerme, no sé, a la inmunidad. Ay, tengo que poner inmunidad. Ay, pero, no, 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 no tengo que tener problema, porque, a ver, esto por aquí. Ay, que me muero, o sea, ok, esto lo pasamos por aquí. Sí, no, no necesito poner la inmunidad, ya me he pasado este. Y creo que podré pasármelo de nuevo. No, 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 me lo voy a pasar. Ay, ¿cómo me pasó eso? O sea, chicos, estoy casi en el último nivel, ¿qué hago? A ver, vamos a ver, dale, dale, dale. Perdí la cosa, ok, no, no la perdí. Ok. Ok. Oh, no. Sube. Ay, no me falta este nivel feo, no me gustan estos niveles, o sea. Ok, volvemos. Bye, bye. Chao, chao. Ok, vamos aquí, se encuentran estos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, vamos aquí. Ok, vamos aquí, chicos, o sea, nos vamos corriendo. Ah, superó otra torre, sí, perfecto, esto me gusta un montón, qué bien. Pasamos dos torres con neblina, así que estamos bien, o sea, soy pro en Tower of Hell. Ustedes digan si soy pro o noob en Tower of Hell, ahí digan ustedes en los comentarios. Así que, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado un montón este video. Y, pues bueno, si quieren así como más, no sé, reto de la neblina, o otro por el destino, no sé, con salto doble, o que todos salten, no sé, y ustedes deciden. Y, pues bueno, espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y, pues bueno, si quieren mandarme sus dibujitos, pueden enviarlos al correo que está en la descripción o en un comentario fijado. Y, también se pueden unir a mi grupo de robos que está también en la descripción y en un comentario fijado. Y, pues bueno, si quieren que les haya gustado en el próximo video, díganlo en los comentarios. Nos vemos en otro video o directo. Hasta la próxima.